Bueno, pues seguimos con el programa y atención a más declaraciones. Las que van a ver ahora corresponden al ministro de Sanidad en el tramo final de enero, de enero, ni febrero ni marzo, en el tramo final de enero. Y van a ver también de Fernando Simón. Pero vamos a empezar por la de Salvadorillo. Atención. Y España está preparada para hacer frente a esta situación. Este es el mensaje que queremos trasladar una vez más a la ciudadanía española. Un equipo de profesionales de primer nivel trabajando diariamente en coordinación con las autoridades internacionales y con las comunidades autónomas para garantizar que estamos preparados para hacer frente, si se diera el caso, a esta situación. Si se diera el caso, se dio. Yo no sé el cúmulo de expertos que tenían ustedes. Lo que sí que sabemos es el resultado. Y lo que sí que sabemos es que no hay gobierno en todo el mundo que se enfrente a una situación como la que nos estamos enfrentando, con unos resultados tan calamitosos, con unas advertencias previas tan devaluadoras de la gravedad del problema, y que en estos momentos siga sin ni tan siquiera pedir perdón. Ya lo de dimitir debe ser un verbo que en el diccionario español de los políticos ha sido borrado, erradicado y llenado de típex. Pero es que ni pedir perdón ni decir nos hemos equivocado. O sea, una colección de expertos, de supuestos expertos, técnicos y políticos, científicos, y no sé cómo llamar a Pedro Sánchez y compañía, que aseguraban que esto no iba a impactar en España, que no éramos Italia, y el resultado final es el que tenemos. Y no hay ni una mínima asunción de responsabilidad. Ninguna. Pero si es que estaba hace tiempo en unas imágenes que decía, Pedro Sánchez, tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Y entonces? Pero si que tiene que ver la sanidad, la sanidad curará a los enfermos. Tú, lo que tienes que tomar las medidas para que no haya enfermos. O sea, es que aquí ya no es el sistema sanitario. Las medidas son previas de un gobierno que tiene que coger y tomar esas medidas para que no haya esos contagios. Y luego vemos al ministro de Sanidad, un señor que no tiene ni idea de lo que es la sanidad, porque es un licenciado en filosofía, yo no sé, esto es alucinante, un filósofo para dirigir la sanidad, experiencia cero, pues diciendo otra perugullada, que estamos perfectamente preparados. Están mintiendo desde el primer día, desde el primer día están mintiendo, y mentirán hasta el último día. Y atención a lo que voy a decir, porque esta gente, cuando pase todo esto, va a empezar a echar las culpas a todo el mundo, al Partido Popular, a Vox, dirá que habrá sido esto por los recortes. Por eso ya han empezado, y además tenemos que ver también lo que están haciendo en medio de la crisis que estamos viviendo. El vicepresidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pues más o menos sacando ahora el tema del rey y del jefe de Estado. Esta gente es capaz de cualquier cosa, lo vimos cuando el 11M fue capaz de hacer cualquier cosa para llegar al poder, y será capaz de hacer cualquier cosa, de mentir, de inventarse cualquier cosa para continuar en el poder. Por eso es que si la sociedad española permite que de nuevo esta gente continúe un día más, un día más en el poder, la sociedad española está acabada, y España como nación estará acabada. Por lo tanto, es que se puede decir más veces, pero no más claro, esta gente es mentirosa compulsiva y es capaz de hacer cualquier cosa, y lo veremos. Nos está escuchando don José Luis Corcuera. José Luis, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, en casa. Espero que todo bien. Pero estoy bien, sí. Fenómeno. ¿Y casos cercanos tampoco? ¿Todo bien, verdad? Pues tengo casos cercanos, sí, y de amigos sobre todo. ¿Y controlados? Tengo un amigo de hace muchos años del partido, Javier Solana, que afortunadamente parece que se recupera. Pues me alegro, me alegro. Aunque ayer estuvo muy mal. Me alegro. Pues nada, que sigas, que sigas, José Luis. Sí. ¿Qué explicación política le das? Tú has estado dentro de un gabinete, dentro de un gobierno, en un consejo de ministros, has sido ministro. ¿Qué explicación le das? ¿Cómo hemos podido llegar con semejante grado de improvisación a esta situación, José Luis? Bueno, yo creo que en estos momentos conviene, porque no es posible hacer otra cosa, no es posible cambiar a un gobierno, no es posible. Por tanto, es deseable que todas las carencias que ha habido en el pasado se pongan de manifiesto en algún momento del proceso, pero que en este momento todos empujemos. Como bien decía Rafael Nadal, ¿verdad? El pueblo unido, en este caso sí que, si el pueblo está unido, venceremos esta pandemia. Y, en segundo lugar, exigiremos las responsabilidades, todas aquellas a las que haya podido haber lugar. Pero no creo que sea solo un problema este de... Estaba pensando yo que ahora no es el momento de la unidad, pero todos estos que se distinguen permanentemente en los medios de comunicación con una gran superioridad de insultar a la sociedad, diciéndole que tenía relaciones histéricas, que la histeria no era una buena consejera, algunos de ellos diciéndole a la sociedad que era infantil, quitando importancia a las cosas cuando en Italia morían decenas de personas y en China morían centenares de personas, todos aquellos que no encontraron motivo alguno y que se significaron de forma vehemente cuando el móvil en Barcelona fue suspendido, todos estos berlines que señalaban a los liberales, en fin, que debieran de tener calma, todos estos ignacios escolares, cintoras, mestres, Elisa Benis, Encinas, todos estos, por cierto, que a la señora esta Elisa Benis la tenían que haber puesto en el comité este de científico, porque no hay nada que ocurra en el mundo de la que no te dé una lección memorable, ¿verdad? ¿Estos seguirán dándonos lecciones luego? ¿Seguirán diciéndonos luego con la misma, en fin, certeza de todo lo que abordan? ¿Nos seguirán diciendo cómo se tiene que comportar la sociedad? Si esto sirviera para que todos estos aduladores del poder sean valorados debidamente por el conjunto de los ciudadanos y si añadimos que termine pronto este desastre, pues algo habremos avanzado. De todas las formas, si me permite decirle, Carlos, lo que ha pasado en algunos momentos es incomprensible, pero lo de la rueda de prensa de ayer del presidente del gobierno y que hoy haya dado otra rueda de prensa y que ayer nos tuvo hora y media sin decirnos que iba a proponer el estado de alarma, la continuación del estado de alarma y que hoy nos vuelva a dar otra rueda de prensa, oiga, esto es incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué salen este tipo de reacciones? ¿Qué es lo que hace este gobierno? ¿Es únicamente imagen? Yo, en fin, yo de verdad pienso que a veces valen más una imagen que mil palabras. Yo no sé si es mentira o es cierto, pero he visto en un diario digital, he visto a la señora Merkel con el carro de la compra ir a comprar a un mercado. Oiga, qué ejemplo, si eso es verdad, más extraordinario, ¿verdad? Absolutamente extraordinario. Pero lo que no es posible y lo que merece una explicación, bueno, no merece, merece que nos lo expliquen cuando haya pasado. Cuando haya pasado esto, cuando hayamos vencido este sinsentido que ha sido la actuación durante, con retraso en muchas cosas, y ahora tenemos que estar todos, pienso yo, empujando en la misma dirección, ya habrá momento de recordarles a algunos que las responsabilidades que exigen de los demás, en su momento no los tuvieron con esos a los que se la exigen. Pero ya llegará el momento. Ahora, que ayer el presidente del gobierno nos suelte, que consume, se está consumiendo menos queroseno, que hay menos circulación, que hay menos detenidos porque ahora hay menos delincuencia. Oiga, oiga, pero si nos lo dicen todas las mañanas unos responsables del Ministerio del Interior, y que ayer salga tanto tiempo, y que hoy nos venga a decir que va a proponer decretar la continuación del estado de alarma, y no nos lo dijo ayer. Oiga, oiga, mire usted, no puede ser eso, solamente puede obedecer a criterios de pura imagen, de puro marketing. Y juguemos todos a no meter la política en este asunto de momento, pero todos, eh, empezando en primer lugar por él, por el presidente del gobierno. Y añado a continuación, todos estos ilustres, todos estos ilustres progresistas, que a mí me parecen unos auténticos reaccionarios, que pusieron a parir al jefe del estado cuando hizo un discurso que era una continuación de los discursos que se habían hecho desde del gobierno, y que nada han dicho de lo que ha ocurrido ayer y hoy, oiga, no es posible, no es posible. Ni son progresistas, son una cuadrilla de reaccionarios, y si me permita decir, lo más grave que he oído yo en estos días fue lo que el vicepresidente segundo del gobierno dijo en una comparecencia inabsoluto justificada, si no es para ocupar tiempo en la televisión y en las radios, cuando lo dijo aquello de, el virus no entiende de fronteras, y añadió el carroñero, pero sí entiende de distintas clases sociales, tiene pelotas el asunto. ¿Qué tío? ¿Qué séneca? ¿De dónde habrá salido este? Este revolucionario, madre de mi vida. En fin, no hagamos como se hizo, si me permiten decirlo, en momentos gravísimos de la historia de España, que mientras unos luchaban para ganar la guerra, otros trataban de hacer la revolución. A ver si es posible que, como decía antes y en palabras de Nadal, el pueblo nos permanezcamos unidos, nos quedemos en nuestras casas, todos, hasta los que están en cuarentena, nos quedemos en nuestras casas y no contribuyamos a que este virus expanda más de lo que ya está. Sí, los que estamos en cuarentena, especialmente dos, José Luis, uno se llama Pedro, se apellida Sánchez, es presidente del gobierno y la rompe cada cinco minutos, el otro se llama Pablo, se apellida Iglesias y es vicepresidente. Pero mire, yo puedo entender que el presidente del gobierno tenga, o haya momentos en los que tenga que mandar un mensaje a la sociedad, tenga que hacerlo, tenga que decirle a la sociedad que esta es una batalla que el pueblo español la ganará. Pero oiga, con mesura, oiga, no para que nos hable del queroseno, para que nos diga que no se van a seguir infectándose el personal sanitario en los españoles, oiga, en los hospitales, perdón, es decir, es que hay cosas, hay datos que son terribles, que es que el 12% de los que tienen coronavirus en España sea personal sanitario, es terrible. Es gravísimo, es gravísimo. Es que eso se tiene que arreglar, ya se tenía que haber arreglado, pero se tiene que arreglar de forma inmediata y yo diría menos salir de la televisión y más a buscar medios de protección para que esos, los primeros, no se contagien porque si esos se contagian al final habrá más muertos y habrá más desgracia. Es que lo de ayer y hoy es absolutamente incomprensible. Yo entiendo que un gobierno pida unidad y pida a la oposición que este no es el momento de batallas políticas y soy partidario además de que así sea. Pero oiga, todos, ¿eh? Todos, empezando por el gobierno, empezando por el gobierno. Cuando sale el ministro de Sanidad no tiene que tener uno al lado, por ejemplo, el ministro de Ciencia y Tecnología o no sé de qué es, que antes tenía universidades, para decirnos que lleva trabajando desde el 2 de febrero. Oiga, y a continuación tendría que contestarnos. Oiga, ¿y qué frutos ha recogido usted de eso que acaba de decir que lleva trabajando desde el 2 de febrero? Pero oiga, sea un pelín de coherente. Y si lo importante es lo que va a decir el ministro de Sanidad, ¿qué coño pinta otro a su lado? Es que son cosas que no tienen sentido, ¿eh? A no ser que se persiga cosas que nadie debiera de perseguir. Nadie. Ni la oposición ni el gobierno. Unidad, sí. Detrás de las... Tratando de solucionar el problema, sí. Pero oiga, sin ventajas, ¿eh? Sin ventajas. José Luis, te vamos a dejar libre porque lo mismo en cinco minutos vuelve a convocar el presidente del gobierno para dar otra rueda de prensa de estas fantasmas. Sí, pero que no sea, por favor, para decirnos que ha disminuido el número de viajeros, que ha disminuido el consumo de queroseno. Pues solo faltaba que no disminuyera el consumo de gasolina si estamos todos o casi todos en casa. Es que, es que, bueno, es que, oiga, cualquier cosa seria, pero hacer bromas ni una, ¿eh? Totalmente, José Luis. Cuídate, cuídate, por favor. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Cristiano. Efectivamente. Yo estoy bastante de acuerdo con el señor Corcuera de que no es el momento de batallas políticas, pero también estoy de acuerdo, y lo dije anteriormente, que lo que está haciendo el señor Sánchez es chupar cámara, como ha hecho también el señor Iglesias. El señor Pablo Iglesias salió ahí esa semana también para hacer una rueda de prensa donde volvió a menospreciar al ejército diciendo que se sorprendía que se dedicasen a cuidar de los españoles y a cuidar de los más necesitados, que esa función no la conocía él, y yo digo, ¿estos señores para qué salen? Hablábamos anteriormente de los expertos. A mí me gustaría conocer cuándo exactamente el gobierno ha decidido escuchar a los expertos. Bueno, según tenemos un testimonio, que es el de Pedro Duque, él ha reconocido que el 2 de febrero tuvieron ya reuniones con científicos, reuniones potentes. 2 de febrero, 2 de febrero era controlable el tema, perfectamente controlable. No teníamos víctimas mortales desde el 2 de febrero o han hecho circular a los peores científicos del planeta o estoy seguro de que algún Mirones, como el que ha hablado con nosotros, tuvo que pasar por esas salas y de hecho me consta porque sé que alguno lo advirtió y dijo, tengan mucho cuidado, este virus no es lo que ustedes están diciendo. No es una gripe, no tiene la letalidad de una gripe, no es cierto que tenga la capacidad de contagio que tiene una gripe, es muy superior y lo advirtieron. Yo esperaría que este gobierno hiciera más ruedas de prensa técnicas y reuniones con los expertos y nos los traslade a la sociedad cuáles son las conclusiones, que nos arroje un poco de luz de gente que sí sabe y menos chupar cámara, menos salir a ruedas de prensa eternas, extensas, donde contestando cada pregunta se tira como 10 minutos, además de determinados medios de comunicación, pero no dice nada nuevo a los españoles y que nos expliquen exactamente si tenían datos sobre la mesa en su día que desaconsejaban, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones que hemos estado hablando anteriormente. Yo creo que los expertos aquí tienen, no digo que coger el poder, pero se puede malinterpretar, pero tienen que tener un papel relevante y un papel relevante para evitar espectáculos políticos del vicepresidente, por ejemplo, queriendo tener una comparecencia para que se le haga notar y se le vea porque de los cuatro ministros iniciales que nombró Pedro Sánchez para gestionar esta crisis, pues no estaba el señor Iglesias, lo sentimos mucho el señor Iglesias, usted no está llamado a resolver la situación y tuvo que hacer una comparecencia esta semana para que se vea su cuota de poder. Yo, de verdad, no entiendo este afán, y estoy de acuerdo con el señor Corcuera, de querer protagonizar, de buscar la imagen política en vez de tomarse esto en serio y salir a aportar soluciones. 31 de enero, te doy la palabra, Jesús Ángel, pero 31 de enero, Fernando Simón, estaremos todos de acuerdo en que por lo menos ocupa el puesto de un técnico, de un científico. ¿Cuándo empezaron a tener reuniones? Pues el 31 de enero, nos decía esto Fernando Simón, blanco y en botella. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco entre personas. Lo ha clavado, literalmente lo ha clavado, Jesús Ángel. Bueno, la verdad que iba a decir la palabra para otra cosa, pero es que esto es... Si este es el científico y el técnico, ¿cómo deben ser los demás? Que se transmite poco entre personas. Pero si es una pandemia que está afectando a la población mundial. O sea, es que hablaba el señor Corcuera que hay que ser leal al gobierno de España, si fuera un gobierno normal. Porque un gobierno normal, vale, hubiera tomado decisiones normales, de sentido común. Pero es que este gobierno lo que está haciendo es enreversar todo más, crear muchísimos más problemas entre ellos mismos. De hecho, hay una parte del gobierno que es desleal con el propio gobierno. Atacando al jefe del Estado. Por lo tanto, yo vería que todos, si íramos una misma dirección, desgraciadamente este hombre nos lleva al precipicio, nos lleva al precipicio y es que lo digo, o sea, yo soy leal con alguien que es leal, pero con un pelón no puedo ser leal. Y además con una persona que está creando cada vez más problemas y va a hacer muchísimo más difícil la solución al problema. Yo pienso que si este señor hubiera hecho un gobierno, lo dijimos la semana pasada, un gobierno de concentración, sacar a los bolivarianos del gobierno, coger a los técnicos que los tenemos, a los mejores del mundo, ahí sí, para tomar medidas, coger a las comunidades autónomas y ponerlas firmes desde el minuto uno y cerrar España, cerrar fronteras, cerrar todo. En dos meses se podría haber solucionado. Hacer test, hacer compras de test urgentemente. Aquí hay empresas que seguramente pueden fabricar test. Ahora, por ejemplo, está ordenando ya Airbus que construya respiradores. España tiene recursos para generar todo eso a una gran velocidad, pero claro, con una inacción de un gobierno que está más preocupado, un presidente de gobierno, estar una hora, una persona que está preocupada por lo que está pasando va a estar una hora y media diciendo evidencias, cosas que ya sabe todo el mundo. Pues lógicamente, es que yo no voy a seguir a un loco para que me lance por un barranco. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Ángel. Yo admito perfectamente, es un punto de vista distinto, el de Cristiano, el de José Luis Corcuera, en este momento es un momento de unidad, pero el problema de esta crisis es que hemos visto varias cosas. Una que solamente les preocupa la imagen, esto es a lo presidente que estamos viendo, son la radiografía que solamente le preocupa el control de los medios. Esta gente está ya borrando determinadas estribaciones mediáticas a gente que está lanzando el mismo mensaje que estamos lanzando nosotros. Por lo tanto, o se lanza ahora, o se avisa de lo que está ocurriendo, o va a haber dificultades serias para mantener medios de comunicación de los cuales se le dé un planteamiento crítico. Ergo, o se hace ahora, o van a conseguir implantar una versión como ya están intentando, que es decir, que esto venía de los recortes, por cierto, falsos recortes, porque no es cierto, y comprueben ustedes las cifras, yo me comprometo aquí a traerlas, los recortes fueron mínimos, en materia sanitaria fueron mínimos, mínimos los recortes en etapa del Partido Popular. Y le están intentando echar la culpa al Partido Popular. ¿Se hizo achique? Claro que se hizo. ¿Y se hizo determinado recorte? Claro que se hizo. Básicamente porque un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero dejó España quebrada, quebrada, y hubo que reflotarla. Pues claro, por supuesto que se hicieron determinadas políticas de recorte, pero no afectaron a los servicios. De una manera significativa no es verdad. Y un día traigo los datos y lo demostramos. Pero al margen de eso, es que cada momento en el que ellos han ido por detrás, alguien ha tenido que tirarles de las orejas, porque si no, no compraban test, no compraban respiradores. No preveían la situación con determinadas medidas ampliando las camas UCI. No hacían nada. La Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que engancharles de las solapas y ha tenido que empezar a adoptar medidas como el cierre de los centros de mayores, exigir, que llevaba exigiéndolo la Comunidad de Madrid más el País Vasco. Desde la semana previa, exigiendo que se empezasen a cerrar los colegios. No querían hacerlo. Las discusiones fueron máximas. Siempre han ido a rastras. Entonces nosotros tenemos una función, que es ir denunciando todo esto. Si no lo hacemos, este gobierno yo no sé a dónde puede llegar con la gestión de esta crisis. Y ahora lo volvemos a ver en materia económica. Es un desastre. Luego vamos a hablar con Daniel Lacalle. Es un desastre. Los dos paquetes que han tenido que sacar un segundo porque el primero daba risa y el segundo directamente provoca hipo. O sea, es una cosa demencial. Es una cosa demencial. No hay ni una sola medida práctica a la que agarrarse de verdad. Las medidas de liquidez son falsas, exigen solvencia. Las medidas de aplazamiento fiscal son falsas. Solamente te permiten aplazar 30.000 euros. A partir del cuarto mes te cobran un 3,75% en intereses. Dicen, vamos a dejar una moratoria para que ustedes, señores autónomos, no paguen la cuota de la seguridad social. Tienes que tener una caída en tus ingresos del 75%. Si tienes una caída del 75%, estás quebrado. Pero qué moratoria de pagar la cuota de la seguridad social ni nada. Si directamente lo que ocurre es que te vas a los cuarteles de invierno. Se acabó tu empresa. Todo es así. Entonces, como no lo denunciemos y como no lo denunciemos a tiempo, se silencia esa voz. Yo, por decir, no confundamos el estar al lado del gobierno en este momento, el no hacer batalla política con no criticar al gobierno y no destacar la mala gestión. Porque le decía anteriormente a los que nos estén viendo, por favor, apunten todas estas barbaridades y toda esta ineptitud que estamos viendo a día de hoy al frente de las personas que nos gobiernan. O sea, la rueda de prensa de ayer, seguida de la de hoy, para dar una información que perfectamente la podía haber dado ayer, como decía el señor Corcuera, de que se va a alargar el estado de alarma. Eso es un cálculo de comunicación política y de estrategia de marketing, en vez de, sinceramente, aprovechar el tiempo para comunicar las medidas que tienen que tomar los españoles. Entonces, yo sí que estoy dispuesto a criticar y a recalcar todo lo que este gobierno está mal. Creo que no es el momento para que caiga el gobierno y que haya dimisiones, pero sí que, minuto después, va a haber que pedir responsabilidades por todas las acciones que han hecho y, por supuesto, para defender a los sanitarios que han trabajado, pese a no tener los recursos económicos, perdón, a no tener los recursos sanitarios que necesitaban para ejercer esa labor. Claro que va a haber que pedir esas responsabilidades. Hay que apuntar y hacer esta crítica que estáis haciendo y que estás haciendo tú, Carlos, y que hacen los distintos medios de comunicación para que la gente entienda que es un momento difícil, que hay que estar al lado del gobierno, pero que esto no va a salir gratis, que aquí hay gente que está perdiendo a sus familiares, hay gente que está yendo a trabajar sin medios, hay fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que se les insulta en distintas partes de nuestro país. Todo esto, todo esto, no va a salir gratis, por supuesto que no, y vamos a tener que estar ahí, pero es verdad que la oposición ahora mismo tiene que respaldar al gobierno. Vamos a escuchar la España de la que sí que nos enorgullecemos, vamos a escucharle a Rafael Nadal, yo quiero sumarme a una parte del mensaje que estaba lanzando Cristiano, hay un colectivo en concreto, le damos las gracias, lo vamos a seguir dando siempre al colectivo sanitario, por cierto, un colectivo que desde mi punto de vista con la cualificación que tiene y el esfuerzo que hace está muy mal pagado en España, muy mal pagado, en España nos sobran un montón de cargos, sobre todo de designación política, sobre todo de enchufismo político, sobre todo enchufismo en tres niveles en cascada de administración que no tiene ninguna justificación ejecutiva, pero la gente que tiene una formación y que desarrolla un trabajo vocacional y que lo desarrolla excepcionalmente bien, debería tener un sueldo acorde a su preparación y acorde a su esfuerzo, pero hay otro colectivo al que yo le quiero dar las gracias, y es un colectivo que además recibió una patada en la espinilla, por no decir en otro sitio, justo antes de comenzar esta crisis, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se les rechazó, se les paralizó la equiparación salarial con los cuerpos de policía autonómicos justo antes de comenzar esta crisis sanitaria y crisis económica, ni han pestañeado en el cumplimiento del deber, ni han vuelto a recordar que tienen todo el derecho del mundo a esa equiparación, estoy hablando por supuesto de la policía y de la Guardia Civil, han cerrado filas, han aparcado por completo sus reivindicaciones y han dicho este es el momento de servir a España, se acabó, se acabó, estos no hacen a los presidentes, estos no hacen el idiota, estos se dedican a lo suyo, son profesionales como la copa a un pino. Vamos a escuchar a Rafa Nadal, vamos a policía, volvemos y entramos con la parte económica. Hola a todos, bueno, simplemente en primer lugar quería disculparme porque he estado bastante tiempo fuera de las redes, pero bueno, son tiempos muy complicados para todos, toda esta situación nos está sobrepasando y creo que todos lo estamos llevando de la mejor manera posible desde nuestras casas, simplemente quería mandar en primer lugar un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a todas las fuerzas policiales, la Guardia Civil, Policía Nacional de Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, que están en primera línea de fuego, que al fin y al cabo son los que tienen más riesgo de contagiarse y a día de hoy son nuestros seres. Solo quiero manifestar mi admiración y mi máximo agradecimiento por todos vosotros. Muchísimas gracias. Por último lugar, quiero mandar un mensaje de ánimos a todas las familias que están sufriendo, todo lo que están sufriendo, tanto a los infectados, como especialmente a todos los que han tenido conocidos, familiares que han fallecido a causa del coronavirus. Mandarles un mensaje de ánimos. Es difícil poder decir cualquier cosa en estos momentos tan complicados. Solo puedo, en este caso, decir que, como todos lo sentimos muchísimo, que confiemos que estos momentos difíciles salgan adelante y que sea lo más pronto posible. Por último, también hay cosas positivas en estos momentos tan complicados. Creo que estamos demostrándose un pueblo unido. Muchas empresas están siendo muy solidarias aportando sobre la necesidad de arena y todos los ciudadanos estamos mostrándonos, creo, unidos día tras día, cumpliendo con todas las normas que desde la sanidad nos aconsejan quedarnos en casa, cumplir con todo lo que tenemos que cumplir para terminar con esa terrible pandemia cuanto es posible. Gracias. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle aviador zolita 32 de madrid estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados conmigo 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 Economía, derivada económica. En un momento vamos a hablar con Daniel Lacalle y vamos a intentar repasar cómo son estas medidas que se han lanzado, medidas de un supuesto, por no decir dos supuestos, planes anticoronavirus. Digo supuestos porque si ustedes van analizando las medidas, en el último programa ya analizamos algunas de ellas, vamos a ir analizando el resto porque ha habido dos entregas de esas medidas. Son literalmente incapaces de cortar ningún tipo de crisis, son capaces de cualquier cosa menos de ayudarnos a que las pymes se sostengan como el gran tejido empresarial que son de España y desde luego van a ser incapaces de frenar la salida, el aluvión de gente que va a saltar del mercado laboral a las listas del paro, ya sea vía ERTE, es decir, vía expediente de regulación temporal o sea directamente a través de un ERE, es decir, del despido colectivo masivo en todas las empresas y de una forma definitiva hasta nueva orden. Esas medidas se componen de cero rebajas de impuestos, se componen de cero reducciones de partidas superfluas de gasto para poder destinar esos fondos precisamente a la lucha contra el coronavirus, se componen de falsas entregas a las comunidades autónomas, se les promete 2.800 millones y es el mismo dinero que ellas ya tienen reclamado en los tribunales porque se les debe y se componen de unas líneas ICO en las cuales se supone que se va a dar financiación, que se va a dar liquidez a las empresas pero resulta que tienes que presentar un aval demostrando tu viabilidad. Yo no sé de la gente que nos está escuchando, Jesús Ángel, cuántas empresas pueden presentar en estos momentos un aval de viabilidad porque si tienes viabilidad no sé muy bien para qué acudes a buscar una línea de financiación. Exactamente, o sea, una empresa que lógicamente no necesite dinero y tenga recursos propios no va a pedir recursos al banco porque ya los tiene, ¿quién va a pedir recursos al banco? Pues las empresas que no lo tienen y se explicó muy bien a lo largo de esta semana de los programas de la cadena, o sea, ¿quién va a pedir dinero? Las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas, las que no tienen, digamos, bienes inmuebles y recursos porque viven un poquito al día y aparte pues su tesorería consiste en, lógicamente, en ir vendiendo y sacarnos el dinero el día a día. O sea, entonces, lógicamente estas medidas no sirven absolutamente para nada porque ese dinero no va a llegar a la pequeña y la mediana empresa que es la base de la economía española. El sustento, el 99,98% de las empresas españolas. Pero antes de que empecemos con este análisis déjenme que les dé un consejo, un consejo publicitario. Divecol forte, el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Creo que ya tenemos a Daniel en la calle. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Pues todo bien, todo bien, nada. Cero casos, cero casos. Cero casos, gracias a Dios, en la familia. Pues me alegro. Así que muy contento. Me alegro, Daniel. Vamos a hacer un repaso, si te parece, de esas medidas, medidas económicas, de un supuesto plan o dos supuestos planes de choque contra el efecto que se va a producir en la economía por culpa del coronavirus. Dos paquetes de medidas, uno lo analizábamos la semana pasada, esperábamos todos ansiosos, ¿dónde estará el nuevo paquete? 200.000 millones, se nos ha anunciado por parte de Pedro Sánchez que se movilizan. Empezamos a analizar medida por medida, vemos que hay una parte que son estrictamente avales, que hay 83.000 millones que se apoyan en la empresa privada. Las empresas privadas, por lo visto, son malvadísimas, siempre se escaquean de pagar impuestos, según el Partido Socialista y según Podemos, pero llegado el momento, van a ser las que tengan que poner dinero en efectivo. Vemos otra serie de medidas con unas dificultades tremendas, una moratoria de créditos hipotecarios, resulta que la moratoria no se puede aplicar ni siquiera por una pareja que sume dos salarios mínimos interprofesionales, porque el límite es bajísimo. ¿Qué hay en esas medidas, Daniel? Fundamentalmente muchos titulares, pero lo que nos encontramos es que esas medidas, lo que hacen es, a mí me gustan las palabras movilizar y ya está. Movilizar no significa inyectar, significa esperar que se pueda endeudar la economía en hasta 200.000 millones, porque en realidad todo el plan es buscar del balance del sector privado y del balance de los bancos que se endeude de cara a lo que el Gobierno asume, que es un paréntesis. Pero todo es acceso a préstamos y luego la letra pequeña, como habéis comentado hace un momento, pues luego te encuentras que hay toda una cantidad de requisitos que la inmensísima mayoría de las empresas y autónomos no tienen capacidad ni siquiera de ser elegibles para ese tipo de préstamos. Por ejemplo, en el caso de los famosos avales, claro, un aval se te da para pedir un préstamo, pero creo que cualquiera que nos esté viendo puede entender, por ejemplo, que si yo no tengo ingresos y me voy a pedir una hipoteca, por mucho que la avalen mis padres o un familiar, no me la van a dar. Es una cuestión muy evidente. Y yo creo que el plan entero está orientado a un paréntesis que no va a tener, según el Gobierno, ningún impacto sobre los ingresos a futuro, lo cual ya es una mentira, porque hoy estamos escuchando de centenarios de empresas como en préstitos que se han enviado ya y facturas que se han enviado ya no se están pagando, estamos hablando de hoy, ya, pero es que se están cancelando pedidos para noviembre, para diciembre, para enero, no es una cuestión de dos días. Hay una de las medidas que la esperaba yo creo que la mayor parte de las empresas, los famosos aplazamientos tributarios. Yo me puse a leer el decreto en el cual se anunciaban estas medidas y hay una cosa que llama muchísimo la atención, o dos cosas. Lo primero, el aplazamiento tributario, que basta explicar que evidentemente no es que te rebajen los impuestos, simplemente te permiten aplazarlos, pero el aplazamiento es máximo por 30.000 euros y a seis meses. Pero es que a partir del tercer mes, el tercer mes del primero hasta el tercero va sin intereses, pero a partir del cuarto tienes que pagar intereses del 3,75. Sé que es el interés normal, pero es que evidentemente no estamos en una situación normal. ¿Esto ayuda, Daniel? No, no ayuda en nada. Para empezar, estamos hablando de un Estado que con las inyecciones brutales de liquidez del Banco Central Europeo se está financiando a tipos negativos. Entonces, es casi hasta usurero cobrar un 3,75 como recargo por un retraso que, si tienes acceso, ya decías tú, hasta 30.000 euros, pero es que además tiene un problema adicional, que la posibilidad de periodificar impuestos ya existe. No han inventado, no hay nada en este plan que sea una novedad. Cualquier persona que sea empresario sabe que tú puedes acordar una periodificación en el pago de impuestos. Pero adicionalmente, en el texto que habla de la exoneración de parte del impuesto sobre las cuotas o la seguridad social a las empresas, exige que declares fuerza mayor. La declaración de fuerza mayor no es una declaración fácil. Para que se haga idea, la gente que nos está viendo, en la crisis del año 2008 y en la crisis del año 2001, no fue nada sencillo para empresas muy grandes poder ser aceptada esa declaración de fuerza mayor, sobre todo por parte de un gobierno que parte de la base en el texto de que esto va a ser una recuperación en V. O sea, ya en sí mismo, en el texto del Boletín Oficial del Estado, te está negando la propia declaración de fuerza mayor. Claro, efectivamente. Hay otras medidas que también llaman la atención. Hay una, por ejemplo, si la empresa tiene problemas, tiene que achicar gente, tiene que producir despidos. Todos estábamos mirando a ver cómo facilitan los ERTE de forma que el despido no sea definitivo, sea temporal, expediente de regulación, temporal de empleo. Bueno, resulta que la dilación de plazos y la burocracia que han metido y el control de los sindicatos en estos ERTE hace que sea literalmente imposible aprobar un ERTE en menos de tres semanas. Con la caída que ha habido del consumo, con el cierre de comercios, es que no puede nadie esperar tres semanas. En tres semanas no es que hayas pasado de poder regular un ERTE a un ERE, es que has pasado literalmente a evaporarte como negocio. Ese es el gran problema, el gran problema de una medida que podía ser mitigadora del paro y que podía funcionar, porque se ha hecho en otras ocasiones en otros países, es que al entrar toda esa cantidad de escollos y esas limitaciones, en realidad no solucionan el verdadero problema al que se enfrentan hoy una enorme cantidad de empresas, que no es el cierre temporal para luego continuar con la actividad, sino es cierre de actividad completo. Yo creo que esa es la parte que el gobierno no quiere o no ignora o no acepta, que a lo que nos estamos enfrentando es a un entorno en el que el gobierno asume que la inmenso mayoría de las empresas tienen un exceso de caja que pueden dedicar a capital circulante durante estos 30, 40, no sabemos cuántos días van a ser, pero la realidad de las empresas españolas, de la inmensa mayoría de las empresas, que más del 56% son nanoempresas, es que no tienen caja para un mes. Entonces, la parte de los ERTE, que la verdad, sí, efectivamente, es extremadamente onerosa, pero ya estamos viendo cómo las empresas que tienen mayor músculo financiero y mayor capacidad legal, bueno, pues lo están llevando a cabo, pero deja completamente desprotegido a todo ese universo de pequeñísimas empresas, pequeños negocios autónomos con empleados, etcétera, que no tienen ni siquiera la información o el acceso a asesoría para poder llevar a cabo ese proceso en forma y en plazo, porque además los plazos de la administración no son, usted lo lanza ahora y se le da en tres semanas, tiene tres semanas desde el momento en el que a usted se le acepte el expediente, ¿sabes? O sea, si usted va el lunes, no cuentan tres semanas desde el lunes, cuentan desde que ellos lo consideren, ¿no? Daniel, estamos ante el nuevo caso de improvisación, hemos hablado antes en el programa de la cuestión sanitaria, de la cuestión hospitalaria, del aprovisionamiento de material que es absolutamente necesario para combatir el coronavirus, pero vamos a repetir una escena como la que se vivió en 2008 de ignorar, negar, retrasar las medidas, porque no se quería aceptar que estábamos en una crisis, ¿estamos ya en esa situación? Sí, ya estamos en esa situación, pero esta situación es peor, porque en el año 2008 teníamos una caída de actividad de un sector, fundamentalmente, que afectaba de manera tangencial a otros sectores, y efectivamente en el año 2008 sí había un decalaje y un problema de acceso a crédito para algunas empresas, pero mientras estábamos viendo, pues a lo mejor que un sector tan importante como la construcción y otros tangenciales caían de manera muy importante, había otros sectores que tenían crecimiento, había otros sectores que estaban empleando, o sea, había actividad. Aquí estamos hablando de un cierre legal y obligado por ley de la economía, de todo, de todo. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo que caiga la actividad de un sector, un 20%, a que los ingresos se vayan en dos semanas de la cantidad X a cero. Y eso es lo que el gobierno, no solamente el gobierno español, sino muchos gobiernos de la Unión Europea, no están teniendo en cuenta. Están tomando medidas para una crisis como la del 2008, con exactamente las medidas que se llevaron a cabo. Por otro lado, no olvidemos que en el año 2009 el gobierno lanza una enorme batería de avales del ICO, que solamente sirvieron para las empresas que ya tenían acceso a los avales en cualquier caso, pero que en cualquier caso también el 83% de ellos fueron impagados o fallidos. Pero está tomando exactamente las mismas medidas. Y además está haciendo el mismo error, que es pensar, tengo que rascar ingresos fiscales de todo lo que pueda, mientras pueda, en vez de pensar en no destruir bases imponibles del año que viene, del siguiente y del otro. Porque todas esas empresas que van a cerrar en batería no van a crearse en junio. No, no, está claro. Está clarísimo, Daniel. Daniel, muchísimas gracias por el análisis, aunque desde luego el análisis es muy poquito optimista porque es la situación que tenemos. Un abrazo, Daniel. Un abrazo fuerte. Pues sea la situación. Si estamos en la improvisación absoluta en materia sanitaria y hospitalaria, estamos en la improvisación y la dejación en materia económica. Cristiano. A mí me sorprende que, por ejemplo, la ministra Calviño no tenga un papel más relevante en esta crisis y no forme parte de ese número, cuatro ministros que ha nombrado Sánchez para gestionar este problema, pues podría haber una quinta, que sería la señora Calviño, para garantizar que tengamos las medidas económicas oportunas. Yo no creo que la recuperación sea en V, como dice el gobierno, creo que ya apunta a que vaya a ser en U, siendo optimista. Y también nos ha intentado tomar el pelo cuando sale y dice de forma magnánime el señor Sánchez de que va a poner 200.000 millones de euros sobre la mesa, cuando 100.000 de los 200.000 eran para avales. De los 117, creo, miles de millones que salen de las arcas públicas, 100.000 eran para avales. Avales que estamos viendo tienen difícil solución para que llegue al final el crédito a la persona que lo necesita. Entonces, estamos en un problema que las pequeñas y medianas empresas son las que más van a sufrir. Y hay que poner medidas sobre la mesa, pero yo no digo ya coyunturales para esta situación. Hay que poner medidas para los autónomos y las pequeñas empresas que sean ya estructurales, que se mantengan en el tiempo. Que la cuota de autónomo, por ejemplo, se relacione con los ingresos. Que no tienes ingresos, no pagas cuota de autónomo. Que el IVA de caja, que esto que se ha intentado hacer en este país una y otra vez y siempre se ha hecho mal, que sea el IVA de caja, que se pague el IVA cuando se cobre las facturas. Hay una serie de medidas que se podrían implantar ya y dejarlas para el futuro. Ayudas a la digitalización de las empresas para que la gente pueda teletrabajar. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y el gobierno, la verdad, sigue mirando para otro lado. El BCE ha sido el que ha puesto esa inyección de liquidez, pero parece ser que nuestro gobierno, con esta liquidez, no sabe actuar para transformarnos realmente en ayudas útiles para los españoles. Bueno, pues decíais que si asume la crítica a Pedro Sánchez, que si es el momento de decírselo, que si va a reaccionar, reaccionar. Atención. Es que no quiero gastar ni un segundo de mi energía en si ha dicho alguien esto o ha dicho lo... Cada cual, en un momento tan crítico como este, saca lo mejor de sí mismo. Y desde luego el gobierno de España y yo voy a sacar lo mejor de mí mismo porque efectivamente estamos ante una situación crítica. Estas cosas me parecen absolutamente menores en el momento tan dramático que vivimos. El control parlamentario, la labor de la oposición, la crítica periodística, la libertad de prensa, le parecen cosas menores. También le parece un gasto superfluo el gasto de la policía. Sí, sí, vamos, si esto es lo mejor que sale de este señor el día que saque lo peor, no sé muy bien qué es lo que va a salir. No sé qué es lo que va a salir. Pues hablando de gasto superfluo, la verdad que cuando hablaba de la policía, la Unión Federal de Policía ha escrito una carta quejándose a Pedro Sánchez diciendo que si son superfluos porque tienen que estar protegiéndole cuando ellos son la primera línea de batalla para, en este caso, para luchar contra el coronavirus. Para mantener el orden público. Y el vandalismo que va a venir, porque los altercados sociales van a venir. Pero claro, a él no le importa, él no va a responder a la crítica de nadie. ¿Por qué? Porque cuando ella habla de eso está mandando un mensaje subliminar. Él ya sabe que está metiendo por algún lado, a la mayor parte de los medios de comunicación les está metiendo el dinerito para que se callen. La oposición es verdad que ahora mismo está muy callada y tarde o temprano tendrá que salir. Porque claro, si vemos el plan que salía en todos los medios de comunicación, yo el otro día estaba hablando también con Daniel Lacalle y le decía Daniel ha salido que va a dar 200.000 millones de euros para ayudar a la sociedad, a la economía. Y al final no son 200.000 millones de euros, son 200.000 millones de mentiras. Lo que está haciendo este señor. Los 200.000 millones se repasan de una forma muy rápida, se parten en dos vías, la una es una vía pública, la otra es una vía privada. El canal público representa 117.000 millones, 83.000 millones están pedidos a la empresa privada, a esos bancos que son malvadísimos, ahora son los que van a tener que poner dinero en líneas de crédito y van a tener que asumir algunos impagos de los créditos hipotecarios. Los otros dos sectores afectados son telecomunicaciones y otro de los sectores clave, que tampoco puede cortar los suministros, el energético. A esas empresas se les piden 83.000 millones, quedan 117.000. Los 117.000 de nuevo se parten en dos bloques, 100.000 que son avales, lo ha explicado perfectamente Daniel Lacalle, o vas con un plan de viabilidad o si no, no vas a poder solicitarlos y quedan 17.000 millones. O vas con dinero o no te dan ningún crédito. Es decir, la montaña parió un ratón de 200.000 millones, la realidad es que el gasto va a ser 17.000 millones. Es que no dice una verdad ni aunque lo intente, de verdad, ni aunque lo intente. Ni aunque se convoque. Ahora, fruto de todo esto, diga lo que él diga, se ha comenzado esa campaña, se han empezado a convocar la gente a través de WhatsApp, a través de los móviles, caceroladas. Y una de las caceroladas, ayer sábado, 9 de la noche, tenía este resultado. No le ha ido pequeña la cacerolada, ¿eh? Pues no, y espero que se haga todos los días a la misma hora hasta que no cambie la actitud de este gobierno y cambie el plan económico, que es un desastre que ha abandonado a los autónomos, a los autónomos directamente, los han dejado a los pies de los caballos, que cambien las actitudes y las medidas que están tomando desde el punto de vista sanitario, que la gente proteste, lógicamente desde su casa, porque no podemos manifestarnos, no vamos a ser tan imprudentes como ellos, pero hay que protestar, porque esto no puede permanecer ni un segundo más. ¿Qué vamos a esperar? ¿A después del verano? A ver si este señor sale a la lucecita y se ilumina. Antes se romperán las cazuelas de que este hombre cambie. Y antes lo digo, antes nos quedamos sin el palo con el que dará la cazuela que este señor cambie. Y después del verano, como siga esto así, estamos hablando ya de grandes acercados en las calles, que esto puede terminar en una situación muy difícil. Muy rápido, Cristiano, que quiero despedir a la audiencia con un vídeo. Tenemos los españoles una agenda intensa en los balcones de nuestras casas, apoyar a los sanitarios, criticar también al gobierno luego, y también yo quería romper esa lanza por la policía, la Guardia Civil, el ejército que está en las calles, que habrá que dedicarles un día también nuestro aplauso y a esa equiparación salarial que mencionaba antes Carlos, para que cuando todo esto se acabe salgamos a las calles a defenderles. Y si ya encuentran un momento para hacer sonar el himno y reivindicamos nuestra corona, que algunos se la quieren cargar aprovechando la situación, pues ya hacemos un pack. Pack sanitarios, policía, ejército, Guardia Civil y además el rey. Les vamos a dejar, no vamos a hacer aquí ninguna cacerolada, pero les vamos a dejar con un vídeo. Quiero que lo vean desde el inicio hasta el final y reflexionen. Viene comparada las críticas de Pedro Sánchez a la crisis, 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 cero víctimas, crisis del ébola con lo que se está haciendo ahora. Vean el vídeo. Nosotros nos marchamos ya, el domingo aquí estaremos, por supuesto, y durante toda la semana ya saben que tienen programas en los cuales se irá analizando todo lo que está pasando y toda la actualidad política. Hasta entonces, a levantar España. No se pierdan el vídeo. Hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno que se encarga de la sanidad. Una ministra de la sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya. Desvergüenza, desamparo, desgobierno, desinformación, descontrol, despoderación. Considera el señor Rajoy que la ministra Mato está a la altura de las circunstancias, de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país. La sanidad es patética. Digo al señor Rajoy que habrá podido rechazar con su mayoría absolutísima la comparecencia en el Congreso, pero voy a pedir una y mil veces la comparecencia del señor Rajoy en el Congreso para que rinda cuentas por la crisis del ébola. ¡Somos feministas! ¡Somos socialistas! ¡Somos feministas! ¡Somos feministas! CC por Antarctica Films Argentina